Oh, esto es lo que estaba esperando yo Esto es lo que estaba esperando yo Espera, no es lo que estaba esperando yo Parece... Sí, sí, es lo que estaba esperando yo Ah, este es el... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre de este bicho Pero sí me acuerdo el nombre de sus ataques Que no hacelo porque yo además he dado peso Un puto, un puto perro Vale, esto es un combate contra vos en el original Aquí parece que va a ser un combate puto Y parece que hay que petarle las ruedas una a una Una rueda menos Bueno, dos ruedas menos, muy bien Cuando hace eso parece que me va a aplastar Así que... Me alejo un poco y voy a tomar por culo Otras dos ruedas menos, solo quedan dos Y de hecho me voy a cargar Eso es Pero ya que me he cargado la de la derecha Me las he cargado las tres ahí Me voy a salir por la que queda de la izquierda Todas muertas, vulnerable Acelera, Klaus Hijo de puta He perdido todo el... Todo el estado de vulnerabilidad Porque no quería acelerar el... El cabronazo Hostia, ese es el quemafuegos de... De lo original Vale, regenera las ruedas Cuando hace eso Pero no todas Parece que cuando esté vulnerable Le puedo pegar por delante Tengo tendencia a pensar que Solo se puede atacar por los lados Pero si me pongo justo delante Se supone que podré... Podré pegarle al cuerpo principal Porque antes no le he quitado nada de daño Le subía a la cadena Pero no le estaba quitando nada de daño Eh, se lo he esquivado, no me jodas Había frenado aposta, de hecho Vale, vulnerable Y ahora vamos a intentar pegarle por delante Hola, Klaus Vale, pues nada Le meto con esto Se me hace complicado ver dónde pegarle Porque parece que de frente no... Y en las ruedas no... No estaba haciendo daño tampoco Al cuerpo principal y tal No, no puedo leer ahora Pau Y ahora está el hecho Ah, toco de los... Los LEDs de las ruedas Ah, me está recordando al... Al este de combate Cuando teníamos un... Un bicho LED ahí Todo chungo El robot LED ese Al final me muero Porque no sé... No sé pegarle al bicho este Y como no puedo recuperarme Yo por mí mismo No puedo curarme y demás Eh... Es combate puzzle, digamos Hay que hacerlo bien Simplemente lo voy a pegar aquí Y ya está Porque no veo que le pueda pegar Al cuerpo principal De hecho sí que le estaba bajando la vida Sí que le estaba bajando la vida Yo creía que no le he bajado A ver de aquí Ahora la rueda de fuego esta Eso ha fallado bastante fuertemente Eso parece Vale, tiene más o menos la mitad de la vida Algo ahora hemos hecho Aunque estoy prácticamente a punto de morir Porque no sabía exactamente Si había que pegarle todo el rato de las ruedas O qué Al final sí Hay que pegarle todo el rato de las ruedas No veo otra forma Así que se ha aprovechado Como otro ciclo Pero bueno A ver El barret no pega Debería pegar Debería pegar Son mis chocolas Le rompen los leds Barret está de chill Ahí estamos Ah... Vale, todo leído Es que si no No puedo leer en medio Si no... Si no hago esto What? El puto mando no va? Sí va Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, tres menos Vamos para el otro lado Solo queda una Lo llevo a salir Me guardo el tajo giratorio Este hecho Como le cuesta acelerar La puta moto Vale, ahí estamos 400 de De barra de vulnerable Este lo suba a 500 Antes de que Se le vaya 500 524 Vale, ahora Fase de esquiva Supongo Si he estado el rato Pegando las ruedas He perdido un montón De ciclos Pero es bastante fácil El boss Hostia, me he comido eso What? No estaba mirando Después de comerme Lo eléctrico No estaba mirando No me esperaba ese ataque Pues me voy a morir Voy a morir Ha tenido resistencia La magia Las putas ruedas Me voy a morir Y eso que esto es fácil Pero bueno Ahora sé pelear Contra él Así que Si por lo que sea Me mata Lo hacemos a la primera Después de esto Este es que me va a matar Barret pega Cabrón Tiene resistencia La magia No debería Gastar mi tiempo En esto O sea Mi barra Me han matado ¿No? Si Me han matado F Su puta madre Bueno Era la primera vez que peleaba Contra él No sabía como era la mecánica Vamos a repetir Vamos a repetir Lo único que pasa Es el combate entero Igualmente Con todos los ciclos Que he hecho Debería estar ya muerto Así que ahora que sé Cómo pegarme contra él Yo pensaba que Había que pegarle Luego de frente o algo Hostia Directamente Directamente al combate Sin mierdas Eso me gusta Vale Tres menos Ahí estamos Vale Si hacemos el tajo giratorio Por el lateral Rompemos todas las ruedas De golpe Bastante más rápido Así O sea Este bicho está muertísimo Ya Este bicho está muertísimo Es muy fácil Y está atacando Por el otro lado Perfecto Una menos Solo queda una Vulnerable A ver si le conseguimos Subir a 600 De sobra De sobra De sobra Lo matamos Lo matamos Era muy fácil Una vez sabes Lo que hay que hacer Y si no también Pero bueno Atrás a punta del tanto No bar Le vas a pegar Un bombazo Y fuera Bueno Espera Que se van a flipar más Perro en moto Perro en moto Que le va a dar la patita Le va a morder La tubería O algo No se lo cree Ni el de la fuerza O sea Bueno Da igual Es una espada mágica Del mundo de la fantasía Supongo Y Cloud tiene 20.000 Se ha muerto Se ha muerto Creía que íbamos a tener Otro combate Pero ya en suelo O algo Pero no Se ha muerto directamente Pero esto no acaba Aquí todavía Está Sephiroth What the fuck Combate contra Sephiroth Combate contra Sephiroth Tiene que ser No